Bueno, sí, efectivamente hubo un aumento de casos a nivel nacional, provincial, la región y el distrito no es la excepción. Afortunadamente son casos con una sintomatología bastante leve, de manera de catarro, con alguna presentación de rinitis, cefalea, en algunos casos tos, y que no requieren de internación. Lógicamente que hay muchos más casos de los que nosotros suponemos, dado que no se ha modificado el protocolo de hisopado, de entonces hisopado mayor de 50 años con algún factor de riesgo, o persona que consulta en algún factor de salud y se considere que sea oportuno, no es como el año pasado que había liberado el tema de los hisopados a cualquier persona sintomática, con lo cual obviamente el volumen de positivo será mucho mayor. Eso no significa que no haya circulación de virus, a todas las personas que presenten síntomas siempre les recomendamos la consulta oportuna, y obviamente la utilización del tapabocas, ya sea con o sin diagnóstico, en el sentido de evitar, ante los síntomas respiratorios presentes, poder contagiar al resto de las personas que cohabitan o que comparten el lugar de trabajo. Doctor, hoy la vacunación está a cargo del municipio. Correcto, se sigue vacunando en toda la provincia, en ámbitos municipales, el único lugar provincial que quedó en este caso es el Hospital Matano Infantil, pero el resto de la vacunación se viene realizando en los CAPS, que se van extendiendo semana a semana, esta semana nos pidieron la autorización para 3 unidades sanitarias más, entiendo que la semana que viene eso ya va a estar efectivo, con lo cual por ahora entre 7 y 10 lugares, aproximadamente, centros de salud, se pueden completar los esquemas de vacunación, que tan necesario es y tan eficiente fue y lo sigue siendo, por eso es que hoy tenemos este aumento de casos, pero afortunadamente sin ningún tipo de estrés sanitario. Lo importante entonces es que la gente no deje de vacunarse con la tercera, cuarta y quinta dosis, porque hay muchos que creen que las primeras dos dosis alcanzan y sobran. No, no, hay que darse los refuerzos correspondientes, para hacer así un resumen muy simple y como para poder orientar a las personas, menores de 12 años son dos dosis, entre 12 y 18 años son tres dosis, mayores de 18 con algún factor de riesgo son cuatro dosis y si no, mayores de 50, cuatro dosis aún sin factor de riesgo y cinco dosis si tuvieran algún factor de riesgo.